Una de las payasitas más simpáticas de México está atravesando el peor momento de su vida, pues su padre, el hombre que debería protegerla de todo mal y peligro, ha sido el encargado de hacerla vivir un infierno, el cual gomita tuvo que vivir en silencio durante todos estos años, pero hoy ha decidido ponerle fin y está dispuesta a llevar la situación hasta las últimas consecuencias. Araceli Ordaz llegó a la fama gracias a Sabadaso, un programa en el que pudo demostrar su gran talento y carisma, características por las que rápidamente se ganó el cariño del público. Pero para llegar a la televisión mexicana, ella tuvo que trabajar mucho pues, aunque desde pequeña soñaba con convertirse en la mejor payasita del mundo, tuvo muchas trabas y desafíos, entre ellos el rechazo de la gente del medio. Por fortuna, nunca se rindió, y desde muy corta edad demostró su coraje para sobresalir, y gracias a ello inspiró a sus hermanitos a que aprendieran el oficio de las risas. Años y años de trabajo en televisión, circos, giras nacionales, le permitieron a Araceli ofrecerle un patrimonio a sus padres, quienes siempre la apoyaron, pero su origen humilde y lleno de carencias no les permitió darle ningún lujo. Fueron gomita, lapicito y lapicín quienes lo obtuvieron con su propio esfuerzo. No obstante, iniciarse dentro del medio tan pequeños no traería cosas buenas, pues al necesitar un representante Alfredo Ordaz, su padre, firmó como responsable y dueño del trabajo de sus hijos. Sin tener de qué desconfiar, los pequeños aceptaron. Lo que no sabían es que las cosas iban a complicarse con el paso de los años. Su impecable trabajo pronto colocó a los tres payasitos dentro de los mejores pagados, y de todo esto se beneficiaba a su papá, quien al ser su manager, él mismo se otorgaba un sueldo bastante bueno, lo cual siempre despertó inquietud en la gente que lo rodeaba e incluso, algunos le llegaron a decir mantenido. Pero esto poco le importaba a la familia Ordaz, o al menos eso parecía. A más de una década teniendo una exitosa carrera, hoy los payasitos más queridos de México están atravesando el momento más crítico, no solo en su carrera, sino como familia. Pues nuestra querida gomita ha expuesto los tratos tan indignantes que ha recibido tanto ella como su mamá por parte de su padre, y ha dado a entender que llevan viviendo en este infierno toda su vida. Luego de que hicieran pública la situación por la que estaban pasando, decidió tomar cartas en el asunto y poner una orden de restricción en contra de su padre para poner a salvo su integridad física, ya que todo parece indicar que este hombre es muy peligroso. Apenas gomita rompió el silencio, salió a la luz que Alfred Ordaz estuvo tras las rejas en 2014 debido a su actitud arrebatada y salvaje, pues tras ser acusado por dos payasitos de haber hurtado su rutina para que sus hijos la presentaran, el padre de gomita reaccionó de una forma monstruosa y se abalanzó contra uno de ellos, dejándolo en un estado muy crítico, a punto de perder la vida. Por esto el afectado no dudó en proceder legalmente consiguiendo que encerraran al padre de gomita, y para salir sus pequeños hijos tuvieron que pagar una fianza. Aún con todo esto, el señor quedó fichado ante la ley. Este par de payasitos no han sido los únicos que han salido a confirmar lo que dijo gomita sobre su padre, pues compañeros y familiares han asegurado que detrás del éxito de lapicito, gomita y lapicín, se encuentran los gritos, malos tratos e incluso las fuertes transgresiones por parte de su padre, Wendy Guevara de las perdidas, Gustavo Adolfo Infante y hasta Cecilia Galeano con quien gomita tuvo grandes diferencias en Sabadaso, han mostrado su apoyo a favor de la payasita. Sin embargo, hay alguien que parece haberle dado la espalda a Araceli, su propio hermano, Freddy, mejor conocido como Lapicito, quien ha salido a defender a su padre aún sabiendo el tipo de persona que es y lo que le hizo a su madre y hermana. Ante este tema tan delicado, no nos queda más que mandarle mucha fuerza a nuestra querida gomita, quien ha demostrado su valentía al hablar e intentar ponerle fin al infierno que ella y su familia han vivido. Esperemos que se haga justicia pronto, para que así pueda vivir la tranquilidad que se merece. ¿Y tú crees que el papá de gomita pronto esté tras las rejas? Cuéntanos en los comentarios. Yo soy Toño Rópez y recuerda, no olvides seguir el canal y activar la campanita.